Nueva Música. Recomendados de la música. Nueva Música. Lanzamientos en Buendía Miami. Amigos de Buendía Miami, hoy estoy con mi compañera en set. Estamos además muy elegantes. Creo que es una de las entrevistas más serias que vamos a realizar en nuestro podcast, ¿no? Ciertamente, José, es más. Yo quise hacer ese saludo porque a veces no estamos juntos siempre en las entrevistas, pero hoy la entrevista lo requiere y ciertamente, pues sí, vamos a entrar como bien serias. Sí, ellos son, bueno, a lo mejor serán un poco parcos porque dentro de la industria musical se han caracterizado por eso. Son unos muchachos con mucho talento y estamos con esta banda que es... ¡Banda! ¡Ay, Dios mío! ¡Nos engañaron! ¡Nos engañaron! Banda elemental, muchachos. Bienvenidos a Miami, pues. Bueno, llevan como tres días en Miami, ¿no? Ya se notan bronceadísimos. Ya, hoy me mostró tres días en Miami. Ya, hablando en inglés de tiempo, ¿sabes? Bueno, primera vez de ustedes aquí en Miami, la capital del sol. Fíjate que para algunos compañeros sí es la primera vez, pero en mi caso no, ya he venido muchas veces, pero yo creo que Leo, tú... Sí, para mí es la primera vez, sí. Me tiene que ya me quiero venir a vivir acá. No me extraña, no me extraña, porque aquí somos, además, somos personas que nos gusta mucho abrazar a los que vienen de otras... ¡Claro! Me gustó mucho la variedad de comidas que tienen de diferentes países. Todo. Desde México, Colombia, Venezuela... La guacaca, la guacaca. Algo que me gustó mucho a mí es que hay mucha venezolana hermosa. Gracias por lo que me toca. No me miren tanto la muchacha, por favor. Bueno, una banda que en corto tiempo, porque ustedes no, es que lleven muchos años, son cuatro años, pero en cuatro años han logrado muchísimo. Yo hace poco estuve en Colombia, me quedé casi 15 días y escuché una canción y yo dije, ¿quiénes son ellos? Y me encantó. Y se llama, bueno, para el trabajo. Además, mucho más ahora, porque creo que hay una nueva generación que como que todo lo quiere gratis, como que no quieren trabajar. ¿De quién es esa letra? Y hablemos, antes de arrancar, para que no lo tomen personal, pues hablemos de esa canción, que yo soy fan de esa canción. Bueno, para el trabajo es un tema que fue escrito por nuestro buen amigo Pecas, que se llama Alfonso de la Cruz. Toca armonía con nuestro buen amigo Julián Álvarez, también es músico, compositor de muchísimas canciones bonitas. Entre ellas está esta, Bueno, para el trabajo, claro, habla de una persona, especialmente nosotros, que nos sentimos tan identificados con esa canción. Porque si el llegar a este lugar, el llegar a Miami, el llegar a pararte en cualquier lugar para tocar, de verdad cuesta trabajo, de verdad cuesta mucho llegar. Y no es que trabajes un año, dos años, tres meses. No, esto tiene mucho, mucho y es mucho enfoque, constancia, trabajo. Y esa canción habla de eso, de que tal vez también, porque así es, la necesidad nos hizo bueno para el trabajo. Y realmente la canción quizá podrá escucharse presunción, pero la canción sí nos identifica de verdad. No es porque nomás la grabamos así, no. La grabamos porque de verdad nos identificamos con ella. Y así como a ti te gustó y te identificas, queremos y eso buscamos con la gente, que se identifique con nuestra música, que de verdad sientan eso que nosotros sentimos al cantarla, al interpretarla en algún lugar. Y es un buen mensaje para las nuevas generaciones, que todos lo quieren gratis y que no quieren trabajar. Yo escuché esta canción, es mi favorita y se la dediqué inclusive a un sobrino. Yo le dije, pero para vos es como malo para el trabajo, ¿no? Escúchese esa letra. A ver muchachos, pero creo que además de ser buenos para el trabajo, porque lo demuestra pues toda su trayectoria, también hay algo muy bonito y es no tomarse las cosas personal. Y por eso esta canción también nada es personal. Cuéntenme un poquito de esta canción. Así es, una canción que sin duda alguna pues viene a reforzar temas como Una raya más el tigre, Bueno para el trabajo. Seguimos con esa misma línea, ¿no? De querer mandar un mensaje constructivo y positivo a todo nuestro público, a la gente que cada vez se suma más, que cada vez nos siguen más, se lo agradecemos de corazón. Y esta canción es, bueno, esta canción pues habla de ello, ¿no? De esas experiencias malas, de esa envidia, de pensamientos, de ese fe, de cosas que a veces muchas personas lo hacen sin saber lo que está detrás, ¿no? Todo el trabajo que tú llevas. Entonces pues viene a decir eso, no tomar nada personal. Recordemos que la vida así es, no siempre es de color de rosas, va a haber altas y bajas, va a haber cosas que nos hagan un mejor carácter, que nos hagan mejores personas y yo creo que eso es lo positivo que tenemos que tomar, ¿no? Y pues como lo dice la canción, nada es personal. Y teniendo en cuenta eso, ustedes son una banda de 16, son un combo gigante, aquí está la banda 4 Elemental, los 4 Elementales. Ustedes llegan de otras bandas, ¿no? Esas otras bandas cuando ustedes salieron de allí, ¿se lo tomaron personal? ¿Se pusieron como se nos llevaron al cantante, güey, ¿qué pasó? ¿Se lo tomaron personal esas otras bandas? ¿O llevan buena relación entre ustedes? Creo que ya eso es una experiencia individual porque todos los que estamos aquí hemos estado como más de diferente. Pero en mi caso, se lo tomaron personal. Sí, en mi caso se lo tomaron personal. Pero mira, algo que nosotros, como hace un proceso, ¿no? Cuando tú estabas en nuestras agrupaciones, en mi caso yo salí de banda de recodo. Pues yo, de cierta manera como se me voy a, yo quería mejorar, pues o sea, como quería vivir en la faceta. Obviamente es difícil, no es fácil comenzar, que la gente te conozca porque cuando estás en una agrupación, tú estás en una nube, pues que la gente primero ve a la nube y luego te diga a ti. Y aquí prácticamente es ver iniciar el proyecto. Y eso es muchísimo más satisfactorio, ¿eh? Qué bueno. El hecho de comenzar, de ver. Nosotros literalmente, lo comentábamos anteriormente, de que nosotros hace un año y medio, éramos una banda que trabajaba en Matacán de la playa. O sea, que estabas ahí, que nos contactaban a veces de la playa. Ah, qué bien. Y no tiene nada de malo eso, pero una banda, se puede decir, una banda que va comenzando. Como decimos en Colombia, la hechizga, ¿no? Usted, hay un nombre para eso, ¿no? La hechizga, sí, nosotros, es una banda local. Local. Pero eso tiene como un nombre, ¿no? Como, como un WIPA. WIPA. Eso, eso, eso. Sí, para mí, chizga. La WIPA, la WIPA. ¿Eso fue hace cuánto? Que estaban en WIPA. La última vez que tocamos fue en el febrero del 2022, o en enero del 2022, que fue que tocamos. Con Julián grabamos en, salió el sencillo en mayo, y ahí cambió la tarea de banda. Qué bien. El punto es de que, en su momento, sí se tomaron las cosas personales a donde ellos estaban, pero, pero... Es porque tenemos aquí un representante de la pasada banda. Por favor, que pasen los mentiras. Se asustó, ve la cara. A su verdad. Lo estoy colgiendo. Porque es la verdad. Ah, mira. Ah, mira. Todo bien. De hecho, el público se va con... Músico de Walter Recuro. Le golpea en plena entrevista en Buen Día Miami. Está que arde. A ver, muchachos. Y definitivamente, todo este arduo trabajo que han venido haciendo estos cuatro años ha dado sus frutos. Han tenido colaboraciones con artistas muy importantes. Pero les quiero preguntar, ¿hay algún artista que ustedes tengan en mente que digan, wow, queremos hacer algo con este artista? Que todavía no haya sucedido. Bueno, todavía hay unos duetos que van a salir que te los puedo mencionar. Entre ellos está uno con Pancho Uresti. Está otro con Banda Renovación de Culiacán, Sinaloa. Está por salir uno con Armando y su grupo Al Tiro, que estaba en calibre 50. Tenemos otro que va a salir con Corona del Rey. Una banda de Mazatlán. Una banda de Mazatlán. Importante que la está empujando duro. Tenemos un dueto próximo también con Josi Cuen. Y bueno, pues música. Tenemos un disco en vivo que va a salir ahí. Y viene un homenaje. Nadie, nadie ha hecho un homenaje al señor Julián Álvarez. Nosotros, por respeto y por queremos ser los primeros en hacerle un homenaje. Dicen que los homenajes son mejor hechos en vida que en la muerte. Entonces queremos llevar este homenaje. Chazen tiene un poco viejo Julián, pero pues bacán. Homenaje todo a una vida. Pero yo soy joven. Está joven, está joven él. Imagínate que a su edad te hagan un homenaje. No, hombre, pues qué bonito, ¿no? A Jenny Rivera le hicimos un homenaje. De hecho, me tocó escribir la canción Diva Por Siempre. Este saco es en homenaje a ella. Aquí tiene la J y la R. Fue idea por José Cruz que estaba con Jenny Rivera también. Esta canción que, vayan a escucharla, se llama Diva Por Siempre. Es una canción que habla en homenaje a ella. Son cinco canciones. Una es Inédita Diva Por Siempre. Las otras es De Contrabando, Inolvidable. Ya lo sé. Y La Gran Señora. Muchachos, pues por parte de Buen Día Miami, bienvenidos a Miami. Tienen que venir a quedarse otro ratico. A vos te faltó bronceo. Y eso es que ella conocía a Miami. Pero ya saben que aquí tenemos las puertas abiertas. Hay una comunidad también muy grande colombiana. ¿Cuándo van a estar en Colombia? En Colombia lo que está pasando con el regional mexicano es una cosa increíble. Van para allá. Avísemos ya para cerrar. ¿Cuándo estarán en Colombia? Fíjate que en Colombia no tenemos una fecha tal planeada, pero a nosotros nos encantó de ir. Pero lo que sí nos damos cuenta es de que nos etiquetan muchísimo una raya más al tigre. Con mariachi. Con mariachi. Nos etiquetan muchísimo. Ojalá, ojalá. Hemos platicado con la oficina de que estaría bien porque de verdad nos etiquetan muchísimo una raya más al tigre. De hecho, acabamos de ver que ya la acaban de grabar. profesionalmente un artista la acaba de grabar y nos tiene muy contentos. Por favor, vamos a ir que también tengo la bendición de conocer Colombia que me encantó. Bueno, muchachos, a ver, y también aquí queda, pero en público que ustedes tienen que comprometerse que tienen que venir a tocar aquí en Miami o en la Florida porque no puede ser posible que no los hayamos visto interpretar. Así que ustedes tienen aquí que comprometerse que van a venir. Hoy, aquí estamos, hoy miércoles 6 de septiembre nos comprometemos a venir a Miami a cantarles, pero también invitamos a todos los empresarios que se dirijan con nosotros para hacer eventos muy bonitos. Y que hablen primero conmigo que yo ahí les tengo unas tarifas especiales. Muchachos, un saludo para toda la gente de Buen Día Miami y con el saludo que tanto nos despertó ahora. Uno, dos, tres. Muchísimas gracias. Los saludo a la banda Elemental de Mazatlán, Sinaloa. ¡Ok, ok, ok! ¡Buen Día Miami! Son mis cabrones.